...completo en la UAM hasta por banco y, bueno, pues como siempre, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2014. Tiene varias publicaciones, más de 10 artículos publicados, tiene 3 libros publicados, capítulos en libros, en fin. ¿No quieren? Bueno, el día de hoy nos va a presentar una plática sobre técnicas políticas, sobre un libro de política con composición musical, pero bueno. Ok, pues bien, entonces lo dejo con el doctor Román Mora. ¿Se va a poner el...? Ah, ok. Yo creo que se ha pasado. ¿Cómo se prende? No, mira, pero... Ok, bueno, lo que ponemos el proyector. Le agradezco a la maestra Viviana, a la doctora Viviana que me haya presentado. Hoy lo que vamos a ver es el diseño, desarrollo y adaptación de un método híbrido, una técnica heurística, para resolver el problema de clasificación. Pero a partir del título de esta presentación, pues hay varias cosas que debemos de entender primero. Lo primero es, ¿qué es el problema de clasificación y qué implica? ¿Sale? Todos ustedes llevaron biología alguna vez. Ya sé que tengo actuarios matemáticos y todo. Pero todos llevamos biología. Y hablamos de reinos y que es la familia tal y la variedad tal. ¿Y eso qué es? ¿O qué significa? ¿O para qué sirve? ¿Sale? O cuando estamos en datos demográficos, agarramos y decimos, ah, pues podemos agruparlos en función de su edad. O de dónde viven. O estamos haciendo un estudio de mercado y decimos, ah, pues la población de tal se compone tanto por esta población, tanto por aquella. Pero entonces, ¿qué es el problema de clasificación? ¿O por qué clasificamos objetos? Y para eso, vamos a hacer una actividad muy chiquita. Nos vamos a tardar cinco minutos en hacerlo. Les voy a pedir que se pongan en parejas. ¿Sale? Sí, pónganse en parejas así de ahí. Ah, es que siempre dos cabezas piensan mejor que una. ¿Sale? Ándeles, pónganse en parejas. No tengan miedo, su compañero no los va a morder. Pues sí. Mientras puedan conversar. Está re bien. Bueno, sí, está chiquita el aula, pero vamos a intentar trabajar. Es muy sencilla la actividad. ¿Sale? Es súper sencilla. Sí, por favor. Ayúdame a repartirles. Repartirles de estas. Este, pero así variadas de color y todo. ¿Y variadas así no importa que les toque cada uno? No importa. Por fuera de acá. Me imagino uno, pero por fuera de acá. Ajá. A ver, te doy esta, te doy este papelito, te doy esta de acá. A ver, te doy estas. Te doy estas. Te doy estas de aquí. Te doy estas. A ver. Te doy esto. ¿Ya les tocaron mariposas? ¿Ya tienen mariposas? ¿Ya tienen mariposas? ¿Quién no tiene mariposas? ¿Quién no tiene rectangulitos? Ah, playeras. Sí, todos también tienen que tener playeras. Rectangulitos. No tienes rectangulitos. No tienes rectangulitos. Te doy de estos rectangulitos. Y te doy verdes, para que tengas. Y les doy estas mariposas amarillas. ¿O sea, todos quieren tener las tres? Ajá. No importa el color. Toma, esas mariposas. Créeme, te van a servir. Ok. La idea es bien sencilla. Tienen esos objetos. Que están ahí todos revueltos. Formen el menor número de grupos. Con esos objetos. De forma tal. Que puedan decirme. Que los objetos contenidos en cada grupo. Tienen rasgos comunes. ¿Chale? A ver. ¿Tienen cinco minutos para hacerlo? Sí, así agarren y... ¿El menor número de grupos? Con rasgos comunes. Algo que esté dentro de un grupo. Tiene que parecerse a su hermanito que está ahí adentro. Semántica, color, forma, peso, largo, ancho. Lo que quieran. ¿Ya terminaron? ¿Ya terminaron? Ok. A ver, empecemos. Allá atrás. Muéstrenos. ¿Cuántos grupos formaron? Como cinco. Ok. Cinco grupos. ¿Y cómo los dividieron? Primero, forma. ¿Forma? Color semejante. ¿Color semejante? Forma y color semejante. Por forma semejante. Ok. Usé dos características. Forma y color. Y así tuve cinco grupos. Ustedes, ¿cómo clasificaron? Por color. Y solamente forman dos grupos. Les tocó rosa y amarillo. De hecho, si fuéramos así muy puristas, serían hasta tres grupos, porque hay un rosa claro y un rosa fuerte. ¿De qué lado? Los que tienen ángulos rectos y los que no. ¿Sale? Y nos formaron dos grupos. Acá. Por color, por forma y por tres. Ok. ¿Cuántos grupos formamos? Tres grupos. Acá. ¿Cuántos formamos? Uno de color. ¿Uno de color? Mismo forma y uno del número de verde. Eso también puede ser. ¿Y acá? ¿Por forma? Por color. ¿Cuántos grupos formaron? Tres. Tres grupos. Es decir, los que son cuadrados rosas, los que son rectángulos amarillos y los que son mariposas. Pero ahí hay como una mariposa amarilla ahí adentro. Ok. Ahora sí. ¿Qué es la clasificación? La clasificación es la tarea a partir de la cual yo describo objetos a través de sus rasgos. Pueden ser físicos, químicos, biológicos, etc, etc, etc. Y los agrupo en elementos homogéneos. Para el ser humano es una tarea trivial. Pero para la máquina no. Para una computadora la tarea de clasificación no es trivial y tampoco es sencilla. ¿Por qué? Porque una computadora no puede ver, no puede sentir. ¿Sale? Algo que parecería para nosotros estarán tan trivial como decir, esto es un cuadrado y esto es una mariposa. Hacen grupos diferentes. Para una computadora no es tan sencillo. O esto es rosa fuerte y esto es rosa claro. ¿Sale? Entonces el problema de clasificación involucra generar una función, una regla que tomando las propiedades del objeto me determine a qué grupo pertenece. ¿Sale? Y este es un tema de aprendizaje de máquinas porque aquí vamos a hacer uso de dos cosas. Un conjunto de datos de aprendizaje. Es decir, ahorita si yo agarro y les digo, cambien las figuras que tengan con su vecino de al lado. Ya tienen una forma de clasificar. ¿Sí o no? A ver, cambienlas. Con sus vecinos de al lado así de, dame tus formas y yo te doy mis formas. Respetando la idea que originalmente tenían, divídala en grupos. ¿Sale? Originalmente ustedes dijeron por color, entonces por color. Acá me dijeron por forma, por forma. Acá por color y por, por ángulos rectos o sin ángulos rectos. Con la misma clasificación que ustedes tenían, ahora hay que dividirlos. Esto que están haciendo es realizar la segunda parte del problema de clasificaciones. Ya entrené a mi máquina. Ya esa máquina descubrió cómo clasificar. Ahora la voy a probar en un conjunto de datos que no le, o que no ocupé para entrenarla. Y si la clasificación es correcta, el entrenamiento es correcto. Si la clasificación no es correcta, el entrenamiento no es suficiente. Reitero, pareciera algo muy trivial, pero no lo es. Y tiene aplicaciones esta idea de clasificación. Este problema de clasificación es muy importante. Lo tenemos en biología, cuando queremos clasificar familias de plantas, variedades. Lo tenemos en medicina, cuando queremos determinar qué enfermedad tiene un paciente. ¿Sí o no? Si el paciente tiene ciertas características, va a caer en algún grupo. La idea es saber en qué grupo cae. ¿Sale? Y esto nos sirve para diagnóstico, nos sirve para hacer prevención, etc, etc. ¿Sale? En actuaría, ¿dónde está? Ahora, a ver, ¿hay inversiones de alto riesgo y hay inversiones de bajo riesgo? ¿Y no eso es una clasificación de inversiones? Y usan un parámetro, usan algo, una reglita que les dice, esto es de bajo riesgo, esto es de alto riesgo. ¿Sí o no? Ahora, la clasificación está inmersa en todas las ciencias. Es una tarea humana y es una tarea necesaria para varias actividades. ¿Sale? En este momento les voy a mostrar un trabajo que estamos realizando, todavía está en fase de desarrollo, que es el diseño de un método híbrido, que va a ser la misma tarea que hicimos, clasificar, pero va a clasificar pacientes con algún desorden psiquiátrico. ¿Sale? Obviamente esto, pues lo estamos probando también en bases de datos, este, de problemas bien conocidos y todo esto. Pero, en ese título, viene implícito una idea, que es una técnica híbrida, y antes de eso es que es una heurística, ¿pa' qué caramba sirve? Ok, todos ya llevaron investigación de operaciones 1. O la están llevando. Bueno, ya saben que el problema de programación lineal es max o min, una función objetivo, sujeto a un conjunto de restricciones, y ya. Bueno. Pero podemos hacer algo más general que eso. Podemos agarrar y decir, mi problema de optimización es maximizar f de x, donde x pertenece a un espacio de búsqueda. Así de simple. ¿Sale? Y esa función puede ser lineal, no lineal, continua, discontinua, convexa, no convexa, y puede tener restricciones lineales, no lineales, convexas, etc, etc, etc. ¿Sale? Y eso nos da una amplitud bien grande de problemas, donde todas las técnicas que hemos visto de programación lineal, ya no nos sirven. Porque es bien bonito agarrar y decir, ah, pues tengo un cuadradito, ¿dónde está el máximo? Ah, pues en un vértice. Tengo un, quiero un mínimo de ese cuadradito, está en el otro vértice. ¿Y cuándo no puedo hacer eso? Y cuando no puedo ocupar técnicas que ya conozco como agarrar y decir, ah, ok, tengo una función no lineal y voy a encontrar en este intervalo su máximo y su mínimo. Entonces, aplico primera derivada, segunda derivada y ya las encontré. ¿Y cuándo no puede? ¿Cuándo la función no es derivable? ¿Cómo le hacen? ¿Qué se les ocurre hacer? Restringimos la función. Ok, ¿y qué más? Ándele más. Piensen en esto. Suavizamos la restricción. Ese es un elemento básico. Podemos suavizar la restricción. Podemos agarrar y, como dice el compañero, restringir. Y entonces aviento puntos al azar y veo cuál es. Sé que esto contraviene toda la parte así formal que nos dice, ah, hay que buscar métodos que me garanticen que sea el óptimo. Pero a veces el problema es tan difícil que encontrar siquiera un punto factible es una tarea monumental. Imagínense en un espacio en tres dimensiones. Su región de búsqueda es una parábola, pero no es una parábola continua. Es una parábola discreta. Si avientan mil puntos en un espacio donde hay infinita cantidad de puntos, ¿qué probabilidad es de que al menos uno caiga en un punto factible? Ya ni les quiera, les estoy pidiendo que lleguen al óptimo. ¿Qué probabilidad hay? A ver, ¿cuál es mi espacio de búsqueda? R3 y en R3. Si yo lo pongo en un cubito de uno por uno por uno, ¿cuántos puntos hay? Infinito. Y entonces si definimos probabilidad de la manera frecuencista, pues pongo el número de puntos que puede ser A. Entra infinito. ¿Cuál es mi probabilidad? Tiende a cero. ¿Sale? Este tipo de problemas son los problemas a los que les vamos a llamar problemas difíciles. Donde las técnicas exactas, las técnicas formales, las técnicas rígidas, no nos van a ayudar mucho. ¿Sale? ¿Por qué? Porque van a requerir un consumo importante de recursos para encontrar una solución. Entonces, del otro lado, vamos a usar unas técnicas a las que vamos a pensar de la manera flexible. Donde lo que vamos a hacer es no buscar el óptimo. Buscar el mejor punto que podamos encontrar en un tiempo razonable. ¿Sale? Eso es una heurística. Una meta heurística es un método inteligente para esta búsqueda. ¿Sale? ¿Y qué es un método híbrido? Ah, pues un método híbrido es aquel que se basa en varias heurísticas y toma algo de aquí, algo de allá. Es así como, imaginen que tienen varias recetas para hacer pasteles. Y de repente dicen, ah, pues agarro este ingrediente, lo mezclo con aquel, lo mezclo con aquel, sigo el procedimiento de este. ¿Sale? Pero hay que hacer una mezcla inteligente, pues no voy a ponerle sal a un pastel. Pero, no mucha. No le voy a poner 10 kilos de sal a un pastel porque va a quedar incomible. La hibridación también es un arte. Involucra conocer bien al problema que voy a resolver y las técnicas que voy a ocupar. ¿Sale? Luego ya, ya, este, bueno, más adelante vamos a ver esta parte de hibridación. Ok. Sorry, perdón. Chihuahuas con esto. No me hagas esto. No sé si ahí se vea, no creo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a ver? Básicamente vamos a ver primero unas ideas básicas del problema y vamos a ver unas ideas básicas de las técnicas que estamos ocupando. ¿Sale? Ok. Pensemos en esto. Me está diciendo que va a ser un método híbrido. ¿Qué sería lo primero que me deberíamos, debería de presentar? Pues las técnicas que va a ocupar. Ok. En este método híbrido vamos a ocupar dos técnicas heurísticas o dos técnicas de inteligencia computacional que me van a ayudar a resolver un problema. Una de ellas se llama método de composición musical. ¿En qué se basa? En una idea bien simple. Cada uno de nosotros tiene conocimiento. ¿Sí o no? Ese conocimiento, a partir de él, puedo construir ideas y puedo tener un full de ideas. Así, como cinco ideas. Y puedo pensar que esa idea es la mejor forma de resolver algo. Pero, ¿qué hago? Todas las personas no compartimos ideas. Nos quedamos callados y decimos, que no me la roben. Y ahí me quedo con mi bolsita de ideas. E intento trabajar solamente con mis ideas. No, ¿verdad? Platicamos con el vecino. Platicamos con el amigo. Y entonces, él me comparte una idea y yo le comparto una idea. Pero también discernimos, ¿sí o no? Podemos decir, ah, mira, tu idea está muy padre, pero no me funciona. Y entonces no la incorporamos. ¿Sí o no? O podemos decir, ah, tu idea sí me funciona. Entonces, la ocupo. Y ahora que voy a crear algo, ¿qué hago? Lo construyo en base de lo que yo sé y lo que aprendí de los demás. ¿Sale? Ahora bien, ¿quién me puede decir que todos los amigos que han tenido a lo largo de su vida se han mantenido a lo largo de toda su vida? Todos sus amigos. No, ¿verdad? Las relaciones humanas son complejas y cambian a lo largo del tiempo. Entonces, esta cosita, este algoritmo, lo que hace es imitar esas cosas. Las personas se comunican, pero no siempre se comunican entre el mismo grupo de personas. Cambia. ¿Por qué? Pues porque me hizo algo. Este, se compró la misma playera que yo y sabía que yo la quería. Entonces, ya, no le hablo. Por esas cosas. ¿Sale? Ok. Pues ese método, ese es un método híbrido, un método heurístico. ¿Cómo va a ser? Cada compositor, cada agente va a crear una solución, un conjunto de N soluciones. Las va a valorar. Después, se va a comunicar con sus vecinos. Y va a tomar una regla o una política de interacción. ¿Cuándo tomamos algo de un vecino? ¿Cuándo es mejor que lo peor que yo tengo? ¿Cuándo no lo tomo? Cuando lo que él me está ofreciendo es peor que lo que yo tengo. ¿Sale? Si yo estoy perdiendo 10 pesos y él me da una idea donde voy a perder 20 pesos, es, ah, está muy padre tu idea, pero no me funciona. Pero si él me dice, ah, pues ya no vas a perder 10, chance y solo pierdas 2, ah, pues sí, préstamela igual y me guía, me sirve. ¿Sí? Ok. Ok. Como les decía, nosotros, ¿qué es lo que estamos trabajando? Estamos trabajando en colaboración con un médico en un hospital psiquiátrico. Y él nos dice, bueno, ¿qué crees? Que yo tengo pacientes, que yo tengo que determinar de manera rápida si presentan o no presentan un desorden psiquiátrico, si tienen o no tienen epilepsia y qué medicamentos están tomando. ¿Sale? Pero resulta que nuestros individuos son individuos chiquitos, donde generalmente la que contesta cuando los llevan a consulta no es el chiquito, es la mamá. Y de repente tenemos un problema, que la mamá no se da cuenta de unas cosas. No sé si ustedes cuando estaban chiquitos les preguntaban, no sé, sus abuelitos, hijo, ¿quieres pastel? Y de repente así sale a su mamá de, no, acaba de comer. Y uno dice, ah, pues es que sí quería. Es que, ¿por qué no me dejas contestar a mí? Eso pareciera que no tiene importancia en la vida cotidiana. Y sí, no la tiene. Pero con un médico, la única persona que nos va a decir la realidad de qué siente y cómo se siente, es la persona. Por mucho que lo quiera su mamá o su papá, hay cosas que él no puede sentir. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar evitar el conversar con los papás. No es que lo vayamos a dejar. Es, vamos a usar una nueva herramienta para tener una idea. para que al momento de que estemos, se esté entrevistando al niño, podamos tener ya una idea de qué está pasando. Esto es solamente una herramienta que le va a servir a la persona, al médico en este caso, para que él pueda tener un poco más de información de la que pudiera obtener. Ok, ¿qué vamos a hacer? Hay algo que se llama estudio de sueño. ¿Qué es el estudio de sueño? Bueno, los expertos agarran, nos ponen algunas cositas en la cabeza y hacen unas mediciones. ¿Qué ventaja tiene de esto? ¿Podemos alterar las mediciones? Es decir, yo puedo agarrar y decir, ah, es que mido 1.70, 1.80. Pues yo puedo agarrar un metro y medirme. Y pues puedo saber más o menos en qué rango de altura tengo. Y esa altura no va a cambiar en función de quién me mida. ¿Sí o no? ¿Qué estamos eliminando ahí? ¿Qué pasaba con sus compañeros de acá arribita? Rosa. Y les dije, bueno, pero si meto algo de subjetividad, puedo decir rosa clara y rosa fuerte. Pero esa es una subjetividad mía. Y eso lo tenemos que evitar al clasificar objetos. ¿Sale? ¿Sí me estoy explicando? Está padre, ¿verdad? Ok. Como les decía, pues aquí vamos a medir elementos que no importen del médico que lo esté midiendo, sino van a ser mediciones que, de acuerdo a algunos elementos, nos van a dar las características del individuo que vamos a hacer. Ok. Y estas mediciones se hacen en algo, en una fase del sueño que se llama fase REM, que es la fase en la que los ojos se están moviendo rápidamente. Existen muchas hipótesis de para qué caramba sirve la fase REM. Bueno, reitero, son hipótesis. No sabemos exactamente para qué sirven. La literatura no nos dice. Y podemos decir que la fase REM nos ayuda a la comprensión, es la fase en la que estamos, nuestro cerebro está asimilando la información previa, es donde se empiezan a, se ponen alerta el cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Sale? Una de las hipótesis nos dice, que esto está vinculado con la actividad cerebral. Y esa actividad cerebral, al ser medida y al tener algunas anomalías, nos puede decir que el sistema está dañado. ¿Sale? Y si el sistema está dañado, quiere decir que presenta algún padecimiento. ¿Sí? Ok. No nos vamos a meter mucho en esta, este rollo de biología. ¿Sale? Simplemente vamos a ver nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis es que las mediciones de fase REM me van a ayudar a determinar si un paciente presenta epilepsia, presenta desorden psiquiátrico o no presenta ninguna de las dos. ¿Sale? Y además me va a poder determinar qué medicamento toma. ¿Sale? Por mucho que nosotros le demos medicamento a un sistema que está dañado, aunque lo intentemos hacer lo más normal posible, siempre va a tener algún rasgo característico. ¿Sale? Es como ustedes, se enferman de la panza, les están dando medicamentos para que se alivien, pero no están al 100. ¿Sale? Solamente cuando se alivien están al 100. Y entonces siempre van a tener aquí una molestia, aquí un dolorcito, algo que va a indicar que aún siguen enfermos. ¿Sale? Ok. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué creemos que esta es una buena idea? Por una sencilla razón. A este tipo de pacientes lo que nos interesa es darles la mayor calidad de vida posible. Y la mayor calidad de vida posible se alcanza cuando tienen un tratamiento eficaz, efectivo y oportuno. Y aquí la idea de oportuno es vital. ¿Sale? Porque entre más rápido podamos diagnosticar a alguien, más rápido podemos ayudarle a tener una mejor calidad de vida. ¿Sale? Pues este es el sistema límbico donde se está haciendo la medición. Obviamente, pues ahí les estoy diciendo dónde se ponen los electrodos. ¿Pero qué creen? El uso de técnicas heurísticas para la clasificación o el diagnóstico de enfermedades no es algo nuevo, no es algo que nos inventemos nosotros. En la literatura ya hay muchos, muchos reportes. De hecho, hay un trabajo, creo que se los pongo ahí abajo, donde nos dice, ¿sabes qué? Unas personas que presentan un desorden o una carga eléctrica diferente en su fase REM, es posible que hayan pasado por un trauma severo en un tiempo inmediato anterior. Es decir, alguien que fue secuestrado, alguien que fue golpeado, su fase REM se altera y ya se comprueba que eso sí pasa. ¿Sale? Entonces, a partir de ese trabajo, pues estamos partiendo en este. ¿Sale? Ok. Pues que ya ahorita les estoy, ya les, ya dimos el contexto de la enfermedad, ahora vamos a hablar de qué usamos para resolverlo. ¿Han oído la idea de algoritmos evolutivos o computación evolutiva? Así de... Ok. Sabemos que Darwin agarra y nos dice, pues los individuos no nacen por generación espontánea. Los individuos provienen de individuos anteriores y toman rasgos de los mejores individuos que son los que pueden heredar y estos a su vez se combinan y crean nueva descendencia. Lo que pasa es que en la computación evolutiva nuestros individuos son soluciones que van a usar ya es el principio de selección, cruza o mutación o van a usar los tres individuos, los tres conceptos. ¿Sale? Los algoritmos genéticos, la programación evolutiva, la programación, las estrategias evolutivas, etc., etc. Usan alguno o los tres conceptos. ¿Sale? La idea es partir de un conjunto de soluciones y hacer que a lo largo del tiempo usando estas tres estrategias podamos llegar a una solución con rasgos buenos. ¿Sale? Para eso necesitamos una función de aptitud que puede ser la función objetivo de su problema u otra. ¿Sale? Pues en ese ramo cabe la programación genética. Pero ahora los individuos no son soluciones. Imaginen, todos ustedes ya saben programar. ¿Sí o no? Saben hacer A más B, A más C. Pues ahora voy a crear un programa haciendo programitas más chiquitos y los voy a ir combinando. es decir, le voy a decir a la máquina mira, vas a crear una función. ¿Cómo es esa función? No tengo ni la más remota idea. Pero mira, aquí te va un grupo de operaciones, acá te va tus entradas y acá te va tu salida, lo que debería de salirte. Pues ahora construye algo que dado esto me genere esto. Pues eso es la programación genética. Es crear nuevos programas a partir de programas. ¿sale? ¿Cómo puedo representar un programa? Con un árbol. ¿Sí o no? Es decir, ahí puedo ver el coseno de Y, 7 por el coseno de Y, ¿sí o no? Y de acuerdo a ese árbol puedo ser el orden en el que se debe realizar cada operación. ¿Sí o no? Ahora bien, si yo tengo dos de esos programas, ¿cómo los puedo combinar? Ah, pues puedo buscar un punto en ambos programitas y cambiarlo. y eso se llama cruce. ¿Sale? Puedo agarrar y decir, este programa es mejor que este con una función objetivo. Y entonces, cuando le doy prioridad a los mejores programas de ser tomados, estoy haciendo una selección. ¿Y qué pasa si en lugar de poner coseno ahí de repente le digo, pues ya no usas coseno, usas seno. ¿Qué es eso? Una mutación. ¿Sale? Observen cómo estos conceptos de biología los estamos llevando al término de cómo construir programas y cómo hacer que esos programas evolucionen independientemente del programador. Esa es la idea. que estos programas puedan crearse y evolucionar independientemente de ustedes. Ok. Los elementos básicos que debo de tener para aplicar programación genética son un conjunto de variables, un conjunto de funciones o subprogramas una forma en la que voy a representarlo, la tradicional es por árbol, ¿sale? Un conjunto de constantes, ¿sale? Ok. Y una función o un método para valorar qué tan buenos o qué tan malos son mis programas. Eso sí lo tengo que construir. ¿Sí o no? Ok. La forma básica o el algoritmo básico para la programación genética es ese. Crea un conjunto de n arbolitos donde los nodos hoja sean las constantes y las variables que tú selecciones, que tú vas a tomar, los nodos intermedios y hasta el nodo raíz sean funciones. ¿Sale? Ok. Aquí puedo decir, puede ser un árbol binario, es decir, todas las funciones que voy a meter requieren para generar un argumento tener dos argumentos de entrada. O puedo decir, una función solo requiere un argumento, entonces nada más voy a tener un hijito. ¿Sale? Después, ¿qué hago? Valoro mis programas, selecciono cuáles me funcionan, los cruzo como vimos hace ratito y los muto. Y repito eso ¿cuántas veces? Cada vez. Reemplazando los peores individuos y quedándome con los mejores. Y en eso, ¿qué va a ir produciendo? Programas cada vez más sofisticados, mejor valorados. ¿Sale? Ok, esta es la idea del método de composición musical, ya lo vimos, ya se los expliqué. Ahora, ¿por qué hibridizamos? Pues la idea de hibridizar es muy fácil, es, en biología decimos que hibridizamos o que vamos a tomar un híbrido con la idea de vigor híbrido, es decir, que el individuo sume las buenas características de los padres y disminuya las malas características que están presentes en los padres. Por ejemplo, el limón que ustedes consumen siempre proviene de limones híbridos. ¿Por qué? Porque la raíz y el tallo inferior viene de un limón de patrón agrio, pero nosotros no consumimos limones de patrón agrio. ¿Por qué? Porque son muy ácidos y no se venden. Entonces, tomamos limones de patrón dulce y hacemos un esqueje de forma tal que las raíces de agrio nutran a las hojas de dulce. ¿Por qué? Porque resulta que los limones de patrón dulce tienen unas raíces muy endebles. Entonces, cuando hace mucho viento o mucha lluvia, se pueden caer. Las buenas características es que su sabor es agradable, pero un limón de patrón agrio es muy resistente a esto, pero su sabor es muy desagradable. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la parte que nos interesa de uno y tomamos la parte que nos interesa del otro. Y no es lo único. Muchas plantas están así y muchas técnicas están así. ¿Sale? Ok. ¿Qué es lo único que hicimos? Es, recuerden que hace poquito hablamos de qué es el método de compasión musical, es decir, tenemos un conjunto de ideas, las compartimos, etcétera, etcétera. Pero ahora estas ideas no van a ser soluciones, van a ser programas. Entonces, cada persona tiene K programas dentro de sí misma y va a tomar de sus vecinos N programas que es de los que va a aprender. ¿Sale? Y va a evolucionar su propio conocimiento. ¿Sale? Pero eso que crea que yo aprendo y como voy aprendiendo también voy enseñando a los demás. ¿Sí o no? Entonces, hay un cambio individual, local y luego social. ¿Sí o no? Y, pero también existe en sentido inverso. Los patrones sociales van jalando a cada individuo. ¿Sale? Entonces, no es solamente en una dirección, viene en dos y en tres niveles. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Bueno, hicimos un árbol binario de tamaño 5, en este caso. Creamos un conjunto de constantes que tenían una media mu y una varianza S y teníamos nuestro conjunto de cinco variables. ¿Sí recuerdan las cinco variables que medía el doctor? Y ahora lo que hacíamos es diseñar programas a partir de eso. Creamos algo así y ahora ¿qué es lo que estamos midiendo? Simplemente la aptitud la vamos a medir de esta forma. El número de individuos sobre mi conjunto de entrenamiento que fueron correctamente etiquetados o clasificados entre el número total de individuos. ¿Sale? Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ya conocemos dentro de mi conjunto de entrenamiento yo ya sé qué etiqueta tiene. ¿Sí o no? Lo que necesito al construir este programa es que ese programa me estime o me determine la etiqueta correcta. le estoy enseñando a la máquina. ¿Sí o no? Ese es el conjunto de 16 funciones que estamos ocupando. ¿Cómo verán? La mayoría son funciones no lineales. Esos son mis programitas y sobre eso empecé a trabajar. ¿Pero qué creen? Bueno, ya en el trabajo que estamos ya casi por terminar ya no son 16 funciones son 30 y se tarda igual. ¿Sale? Pero bueno es ahí donde sí el concepto de función y cómo se hace y todo eso sí nos va ayudando. La única condición es cuando metan una función y sepan que hay alguna forma en la que esta función va a quedar indeterminada eviten ese caso. ¿Sale? Por ejemplo a entre 0 ¿está determinado? Entonces yo nada más digo ah pues si el denominador es 0 pues por nada. ¿Sale? Esa es la única la única condición que deben de pensar en las funciones que van a meter. Que si existe un caso donde quede indeterminada usen otra regla. Por ejemplo raíz de menos 1. Si yo no quiero trabajar con complejos digo si la cosa de adentro es menor que 0 no me importa lo que sea tome el absoluto de eso y si no pues y cálculale la raíz. ¿Sale? ok pues que hicimos pues ahí está nuestro híbrido y estos fueron los datos que ocupamos para entrenar nuestra máquina. Ahorita en este caso usamos solamente dos etiquetas bueno dos grupos bueno dos clases de grupos y tres etiquetas tres etiquetas en uno y cuatro etiquetas en otro en el primero es paciente sin anormalidad luego es paciente con algún alguna discapacidad paciente con discapacidad y epilepsia ese es mi primer conjunto o mis primeros la primera forma en la que voy a dividir la otra forma en la que voy a dividir es paciente que no toma medicamento paciente que toma un medicamento que es un ansiolítico paciente que toma antiepiléptico o ansiolítico y antiepiléptico ¿Sale? son cuatro formas de medicación ¿Qué fue lo que obtuvimos? les digo este trabajo ya está un poco más desarrollado pues bueno alimentamos a nuestro a nuestro híbrido con lo que necesita y obtenemos eso entre más cercano está menos uno quiere decir que el entrenamiento fue mejor ¿Sale? entre más alejado esté de menos uno quiere decir que nos estamos equivocando mucho ¿Sale? ok estos fueron los árboles que pudimos crear o los programas que creamos ¿Si? y obviamente ¿Qué es lo que podemos encontrar? algo característico es ¿Qué variables le pegan más a cada uno de estos elementos? ¿Sale? donde por ejemplo estamos viendo en este caso que no todas las variables que se miden me sirven para clasificar en términos del padecimiento psiquiátrico sino simplemente tres de ellas y que requiero otras un conjunto de las cinco para saber el medicamento que toman ¿Sale? bueno ¿En qué fase estamos? bueno ahorita estamos trabajando ya con el conjunto de datos de no entrenamiento para determinar si 20 de los arro programas que trabajamos cuál de esos 20 hace la mejor predicción sobre los datos que no se ocuparon para el entrenamiento ¿Sale? y esperamos terminar esto a más tardar este mes bueno solamente les quería presentar algo de lo que estamos trabajando ahí en Azcapotzalco y no sé si tengan alguna duda o pregunta sé que fue un poco larga la plática y un poco tediosa ¿Sí? Sí, dime ¿Cómo le permite el doctor? Ah eso es muy sencillo nosotros no le damos esa cosa a él porque él no lo va a hacer ¿Qué es lo que hicimos nosotros? A ver si aquí lo tengo no, este no es permíteme lo que hacemos es que creamos una interfase para él creo que es este y ya se murió no, lo que hicimos bueno, ya se murió ahorita no es cierto aquí está es esta un segundito bueno ahorita perdón ok ok a ver te enseño qué es lo que hicimos este trabajo se acaba de presentar en Canadá que es más o menos los resultados de lo que hicimos lo mismo que les acabo de presentar sin embargo aquí viene lo padre nosotros no le podemos decir al médico a ver apréndete todas las funciones nos mata aparte nosotros debemos recordar nosotros aprendemos un lenguaje y ellos tienen otro lenguaje el verdadero conocimiento no es hablar con nuestro propio lenguaje es tener la habilidad de poder expresarnos y ayudar a otras personas con otro lenguaje eso es el verdadero conocimiento la habilidad que tengamos de transmitir y ayudar qué es lo que decimos para ellos es muy fácil agarrar y le dijimos bueno lo que tú vas a hacer es vas a poner aquí el nombre de tu paciente vas a meter esto que tú sabes cómo lo obtienes por ejemplo a mí me dicen cómo lo obtienes pues yo sé que les ponen unas cositas en la cabeza cómo lo obtiene ni idea pero ellos sí saben ellos lo meten ¿qué es lo que hicimos? no solamente le hicimos estas funciones que acaban de ver sino usamos un método tradicional de regresión pseudo lineal y reitero es pseudo lineal porque los datos tuvieron un tratamiento previo es decir se calculó logaritmo se calculó el exponente de forma tal que se intentara ajustar mejor los datos ¿sale? entonces el doctor va a tener dos elementos y si se fijan esta tercera columna le dice existe o no existe diferencia ¿sale? ¿por qué? porque donde existe una diferencia es a donde se debe tener un poco más de cuidado es donde uno de los dos modelos me está fallando entonces ¿qué es lo que debe de hacer el doctor? precisamente tener cuidado ahí y a la hora de hacer el cuestionario o la entrevista con su pericia y su conocimiento determinar que era lo correcto por ejemplo aquí ya alimentamos a nuestro individuo y nos dice pues mira si tiene trastorno es un trastorno psiquiátrico pero de un lado nos dice toma ansiolítico y toma antiepiléptico y del otro solamente nos dice toma ansiolítico ¿qué debería de hacer ahí el médico? realmente pues ver al niño ver su historial médico y ver exactamente qué es lo que está pasando ¿se dice el medicamento? sí, también del medicamento en el historial médico del niño generalmente se dice el medicamento ¿el recomendar? eso es lo que queremos hacer en el siguiente paso sí, pero aquí lo primero que tenemos que hacer es determinar qué medicamento es el que está tomando sobre todo ¿por qué? porque cuando tienes una persona adulto mayor o un niño tú sabes que el darle la responsabilidad a él de que se tome el medicamento es muy fuerte porque se les puede olvidar o pueden estar jugando o pasarse entonces es el adulto la persona al cuidado de ellos que se lo tiene que dar lo que pasa es que en este caso se están enfrentando a una población que no considera que prefieren mentir prefieren decir sí doctor se está tomando todo el medicamento ah no ¿sabe qué? se me ha estado olvidando entonces esta forma de detectar si sí se lo está tomando o no es algo que le puede servir a él el determinar el medicamento o no créeme que ya se han hecho programas así pero bajo el mismo supuesto un programa nunca va a poder suplir a un médico es solo una herramienta es por ejemplo si yo te dijera los métodos de composición artificial de composición artística musical ¿van a poder superar a un poeta o a un músico? no lo que sirven son como herramientas para ayudar esa es la idea de este tipo de cosas no suplir al ser humano pero la ayuda tiene que estar limitada ¿no? para no superar bueno para no para que el médico no dute también de sí mismo porque a lo mejor el programante pues ya sabes que tiene diferencia crónica y estaba pasando que de este tipo o sea también no puede confundir ¿no? esto es lo mismo esto es similar a un estudio de laboratorio necesita más elementos para tomar una decisión no se puede basar en un solo objeto por ejemplo por ejemplo para que a nosotros nos digan gripa no solamente nos toman la temperatura ¿sí o no? nos tienen que revisar la garganta es decir necesito varias cosas lo mismo en este caso es solamente un nuevo elemento que le puede ayudar a él esa es la idea ¿sale? no es confundirlo precisamente por eso se está trabajando con alguien que ya tenga más experiencia no podemos tomar a un médico recién egresado porque le falta eso que es la experiencia y el médico con el que estamos trabajando tiene 25 años entonces él es el que ahorita nos está validando ¿por qué? pues lo mismo que es la ingeniería del conocimiento yo nunca voy a poder reemplazar la experiencia de una persona y como no la puedo reemplazar lo único que puedo hacer es intentarla aprovechar para que las futuras generaciones la puedan tener ¿sale? esa es la idea no sé si aclare tu duda ok ¿algo más? sí, dime las funciones su primera función era A más B A más B A más B luego A por B o A entre B A por B ok la idea de las funciones es tú puedes tomar cualquiera de las funciones pero ¿cuáles son las cuatro funciones básicas que nos enseñan? suma resta multiplicación y división la ventaja de las dos primeras es que son nos generan elementos lineales la ventaja de la segunda es que esta si tú la quieres ver y yo tengo dos elementos van a estar también pueden estar contenidos sobre cierto elemento lineal pero la tercera ya no la cuarta digo las otras es intentar trabajar con funciones que en algunos artículos ya se hayan empleado ¿sale? esa fue la idea por eso te digo que ya después nos salieron 30 y resulta que algunas de esas que no habíamos considerado están funcionando un poco mejor que es usar un solo argumento es decir C ahora va a ser el seno de A ¿y qué le pasa a B? pues mátalo elimínalo córtalo haz lo que quieras pero no te sirve y resulta que funciona ¿sale? ¿algo más? ¿me he ido? bueno gracias gracias gracias